Muy bien, buenas tardes, estamos aquí con Tania, Alejandro y Quindío Venturero en Buenavista. ¿Cómo te sientes, Tania? Súper bien. Ah, bueno, en cámaras tenemos dos, tres, cuatro y cinco. Corremos. No, no, cuando yo pongo esa presa. Preparada. Una corrientica, por favor. Estamos esperándole. Preparada, pues, nena, ¿ok? Ajá. A cuenta de tres, uno, dos, desvamos. Gracias. Muy bien, Tania, vamos, sigue. Mire, con la mía, si corremos, nos va a dar ganas, vamos. Muy bien, Tania. Recuérdate. Y metete al fondo de la silla, nena. Eso, más. Más la colita, ya la salpó. Y la colita va a dar un punto de la zona. Perfecto, es el que se me queman a la zona. Me hace cuenta una camonita. No, 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 no. Tienes, ya la salpó. Tienes, ya la salpó. No, es la salpó. No, no, no. Jajaja. ¿Cómo estás? ¿Estás rico? ¿Estás listo un poquito? 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 ¿Estás listo un poquito?